...para que quienes estén de acuerdo lo ratifiquen con su firma. Adelante, doctor. Bueno, el despacho es muy sencillo porque es una ratificación del decreto. El artículo primero dice ratifica ser el decreto número 365 de fecha 14 de mayo de 2012 de adhesión a los postulados establecidos en el artículo primero del decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 936 del 2011 y que dispone la prohibición en el territorio provincial de publicidades similares características a las previstas en la norma nacional. El decreto número 365 del 2012 compuesto de cuatro fojas forma parte integrante de la presente ley como anexo único. Si les parece podemos dar lectura a los dos artículos del decreto provincial porque el decreto provincial en el artículo primero adhiere al decreto nacional y en el artículo segundo hace específica una situación respecto de lo que es la publicidad engañosa. Entonces, el decreto 365 del Poder Ejecutivo que es de fecha 14 de mayo de 2012 en el artículo primero dice adhiérese la provincia de Córdoba a los postulados establecidos en la prohibición dispuesta por el artículo primero del decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 936 del 2011. Y en el artículo segundo dice prohíbese en todo el territorio de la provincia de Córdoba la publicidad, propaganda, difusión, realización de avisos y o promoción por cualquier medio de servicios de masajes, de relax, de relajación, de masoterapia, de gimnastas, de spa, de agencias de acompañantes y o casas de masajes y o de gimnasia y o similares, salvo que el prestador de servicio y su correspondiente matrícula profesional habilitante se encuentren debidamente identificados en el aviso, la publicidad, la difusión, la propaganda y o la promoción. Luego está el artículo de forma y de las... Yo creo que este es una continuidad de la ley que tratamos en su oportunidad, así que creo que no tiene mucho marco de discusión, quienes estén... O si alguien tiene algo que objetar, que lo... Va a ser un proyecto de ley que se va a tratar hoy, en el día de la fecha. ¿El micrófono? A la legisladora Rista. Por favor, la ley, o sea que no... ¿Legiladora? No, porque al estar la prohibición nacional no abarca esto a Córdoba, no es suficiente, eso se los pregunto porque no lo sé correctamente, no he estado estudiando este tema fondo. Es una adhesión a la ley nacional por parte de la provincia de Córdoba y con una característica propia para nuestra provincia, que es el artículo segundo que acaba de ser leído, donde en la publicidad engañosa se exige el número de matrícula para todos aquellos o aquellas que efectúen masajes sin tener el título habilitante. Ahora, la Presidenta había decidido ya una prohibición igual y estaba rigiendo a nivel nacional. Lo que yo pregunto es si esto, usted se había aprobado acá en la provincia, si aquí no se estaba cumpliendo o directamente no le alcanzaba... No se estaba cumpliendo. Eso lo han aprobado. Acá. Ahora, la provincia, la de herir a la ley... Eso es lo que tenía la duda, por eso te pregunté. Sí, el decreto nacional, en el artículo primero, tiene un segundo párrafo que hace referencia. Asimismo, quedan comprendidos en este régimen todos aquellos avisos cuyo texto, haciendo referencia a actividades lícitas, resulten engañosos, teniendo por fin último la realización de alguna de las actividades aludidas en el párrafo precedente. Y el decreto provincial, en el artículo segundo, hace mucho más específica, digamos, la contemplación de la situación de los avisos engañosos. Bueno, vamos a hacer pasar el despacho. Sí, ¿quién de los dos? Pidieron en forma simultánea, establezcan el orden de prioridad. La Unión Cívica Radical, lo da la pena. Muchas gracias, doctor Garcielo. Entonces, va a hablar el encuentro vecino al coro. Ah, ¿cómo que no lo entendí? Ahora están 6 a 6. Bueno, la ley, el decreto nacional... El decreto nacional... Una pregunta, a alguien que lo haya visto. El decreto nacional establece normas procesales para las infracciones, con órganos nacionales. Entonces, quiere decir que vamos a tener que derivar para todo el aspecto procesal, todo el régimen sancionatorio, a algún órgano local. Esa reflexión... Es una muy buena reflexión, doctor Garcielo. Claro, claro. No, el organismo de aplicación puede ser la secretaría, pero el organismo de cumplimiento tiene que ser la justicia. Indudablemente. Y si hay una norma nacional a la cual nosotros adherimos, por una cuestión de sentido común, me supongo que será la justicia federal la que va a intervenir al respecto, a través del INADI. ¿Y cómo no se va a decir el INADI? Lo dijo acá la... Bueno, pero estamos adhiriendo a la ley. Hay un aspecto procedimental acerca de lo que plantea el doctor. ¿Cómo se hace el cumplimiento de la sanción respectiva? Bueno, perfecto. Al adherir a la ley, seguramente va a haber un decreto reglamentario que establezca la forma... Y las normas procedimentales de la justicia federal. Provincial. Provincial, por eso, porque hoy la ley es de marco nacional, por lo tanto tendría que intervenir la justicia federal para este tipo de hechos. Hay que... Al reglamentar la ley, hay que ver o darle a la justicia provincial la potestad de poder hacer cumplir la misma, como corresponde. Ya salió el viernes la... Luis. Sí. Solamente porque hemos estado leyendo algunos informes de algunos estudios de abogados que analizaban el decreto, y hablaban, como pregunta, como reflexión, si no estamos yendo demasiado allá cuando hay una determinada conducta individual de publicidad. Es decir, donde una persona ofrece una actividad, pero en forma personal. En este caso también está prohibiendo eso. Digo, no sé, no estaríamos acerrando ciertos derechos. Creo que el criterio que abarca esta ley, que adhiere a la disposición de que no se haga publicidad acerca de la prostitución en medio, como pueden ser los diarios, revistas, o alguna otra forma de publicidad expresa y explícita, en el caso nuestro concreto de Córdoba, no solamente adherimos a eso y a una parte del párrafo que leyó Martín, sino que específicamente también, dentro de lo que se puede considerar publicidad engañosa, estamos manifestando que todos aquellos que buscan la alternativa masajista, bueno, que individual o no, que lo especificen con el número de matrícula correspondiente para tal práctica. Ese es el sentido. ¿Cómo, Olga? ¿Ese tipo ya de datos tan imprescindibles? ¿Por la vida de la creación? Sí, pero creo que es entendible. ¿Amarca lo que es la internet? Sí, no han podido, no han podido regislar a nivel nacional con respecto a eso un problema. Sí, sí. Creo que va, quienes están en ese negocio quietos no se van a quedar, van a tratar de buscar alternativas, de todas formas y métodos para poder seguir brindando su servicio. ¿Cambiarán la forma, la fisonomía? Seguramente los diarios... Doctor Garcielo. Sí, en concreto propongo que se agregue un artículo donde se autorice al Ejecutivo a determinar toda la cuestión procesal, como tiene el decreto nacional, en función de la realidad jurídica de la provincia de Córdoba. Me parece bien, doctor. Si le parece bien, sería... Contaría con el apoyo de mi bloque, señor presidente. Le agradecemos muchísimo, no solamente el apoyo de su bloque, sino la participación intelectual en el proyecto en referencia. ¿Alguna otra...? Bueno. Si no hay objeciones, pasamos a firmar el despacho con la inclusión del artículo propuesto por el legislador García Lorre. Y les pedimos a los presidentes de los bloques... Carlos, antes de que se vayan los legisladores y aprovechando que estamos en comisión y un poco para... Como mañana va a ser feriado, el lunes es feriado también, y la decisión un poco nuestra... Sí, en su estado administrativa, que es el Día del Empleo Legislativo, creo en lunes. Un poco la voluntad política nuestra es tratar el proyecto de la ley que crea el fuero de lucha contra el narcotráfico para el miércoles que viene. Nosotros un poco, con la presidencia le habíamos sugerido la visita de la Justicia Federal para el día martes. Y eso un poco, creo, Carlos, que está definido. Después le comunicaremos el horario, que seguramente va a ser en la hora de la mañana, tipo 11, 12 de la mañana, el día martes. Y también quedaba pendiente la presencia, tal cual había sido sugerido por algunos legisladores, de la gente de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, sobre todo el Ministerio Público, la Procuraduría General, de la Procuradora de la Doctora Falvo. Y nosotros tenemos entendido que va a ser imposible que puedan arribar la semana que viene o hacerse presente en comisión. Por eso le vamos a sugerir al Presidente que tratemos de instar, de alguna manera, la opinión de la Justicia Provincial de la Provincia de Buenos Aires. Y en ese sentido, nosotros vamos a sugerir algunos términos que tienen que ver con algún interrogatorio o algunas preguntas a los fines del poder que ellos las contesten. Lo que sería bueno, Presidente, es que los demás legisladores de los distintos bloques pudieran también aportar alguna inquietud. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. O sea, sería bueno que en el día de hoy podamos estar haciendo algunas sugerencias a los fines de poder hacer un requerimiento lo más completo posible. Me parece que la opinión acá se ha dejado trascender. La opinión es importante porque es la única provincia hoy que está funcionando la adhesión a la ley nacional, que tiene una experiencia concreta de 7 años, que nosotros tenemos una opinión a través de la Justicia Provincial que se ha entrevistado con la gente de la Justicia de Buenos Aires, pero no la tenemos en forma directa de ellos. Con lo cual, nosotros entendemos que al no poder presentarse, me parece que es bueno poder hacer esta respuesta de una manera, aunque sea por escrito. Lo que tenemos entendido es que ellos no tienen problema de contestarlo, con lo cual, le vamos a sugerir al Presidente que, bueno, que tome los recaudos y poder hacer esta manifestación y que podamos participar todos los bloques que así lo estima necesario. Acá el legislador Sestopal ha hecho una sugerencia de que se haga una videoconferencia. Habría que ver si se dan las condiciones técnicas para... No tenemos ni nada. No tenemos 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 nada. pero de todas maneras me parece una sugerencia interesante, legislador. Vamos a ver si técnicamente lo podemos realizar. Bueno, en principio, a partir de las diez y media de la mañana del día martes próximo, es martes... 26. El martes 26, a partir de las diez y media de la mañana vamos a tener la presencia de los tres fiscales federales de la ciudad de Córdoba. Y durante... Van a venir jueces de las distintas cámaras y va a venir el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones. Así que vamos a tener prácticamente todo el abanico de la justicia federal a partir de las diez y media de la mañana. Martes 26, a partir de las diez y treinta horas. Quedan todos notificados. Quedan notificados. de la ciudad de Córdoba.